¿Sí? Caso insaurrante. Si seguimos la lógica y seguimos la estrategia, es muy claro que el por qué eso salió a la luz justo antes del momento en que surgió, no es casual, pero te puedo asegurar algo. El que filtró eso fue Sergio Massa. No fue ni la oposición, no fue ni algún enemigo político, ni fue alguna cuestión, no, fue el mismo Massa. ¿Por qué? Porque preparó el terreno, filtrando eso para después mostrarse, y por eso lo dijo así, él fue el que le pidió la renuncia, él fue el que quitó al candidato de la boleta, etc. Ese es un claro gesto donde él está mostrándose como autoridad. Y por eso te digo que preparó el terreno, le puso la trampita para después poder armarse. Eso es una estrategia.